bienvenidos de nuevo vamos a ver vamos a continuar teníamos tenemos que continuar con la misión del puente la misión del puente de apunto importante en el juego hicimos hicimos la misión de la grúa la misión de los lo que sea en rejado batalla de bolas de nieve hay que ir batalla de bolas de nieve corre dónde es eso el evento de invierno dónde estás dónde está el evento a ver en el mapa llango 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 desea algo dónde está de recursos dónde está la batalla estoy junto a toda la gente aquí así que yo tengo que estar a ver si vea si llegamos llegamos míralo míralo que se queda trancado no le pongo re largo ahora venga cómo hago esto vale puntos cada vez que le das a alguien el doctor siu está desprotegido de ir tirando una bola de nieve vale vale hay hay mierda ¿como? toma no le da me cago en todo toma 36, bueno, bueno ¿puedo hacerlo otra vez? vale, bien, puedo hacerlo más veces ¿cómo que no le dais? aquí hay un poco de tangue que tangue venga, venga, venga quedan cuatro vale, oye, pues tengo más energía lo puedo seguir intentando todas las veces que quiera siempre que tenga energía oye, pues mira así voy a sacar un montón de puntos con la gente venga, venga, venga venga, venga, venga hostia asomarse, asomarse toma no, ese se va a esconder pronto bueno cambiar mano ah, vale solo tengo tres intentos 400 bueno, voy a la tercer puesto para ser mi primera vez ahí que tengo ¿cuántos puntos técnico? ah, vale ah, vale los puntos de sombra os traerán luego, ¿no? a ver play a game vale eh en mi taller en mi taller venga, sí tempranito la cara de caballo es la graciosa ahí sí gané yo ah, una cosa que he leído es que Django nos enseña recetas de cocina a ver venga 100 goals sopa de albóndigas y verduras se puede crear con el ingrediente carne papaya de bambú y solo podemos hacer una vez al día vale cada día creo que le puedes pagar 100 de oro y te enseño una receta vale mira, mira, mira mira, mira ahí, acerito y estamos haciendo esto el que hace falta placa de acero solo placa de acero placa de acero me ha pillado por sorpresa mente fría de la nieve aquí la placa de acero no, no sí placa de acero hace falta 10 no sé, puedo hacer 8 vale que arcilla dura arcilla dura como era esa era aquí en la batidora arcilla dura ¿cuánto de arcilla dura? arcilla dura arcilla dura aquí está 8 si no tenía que entrar arcilla solo quería ver cuántas 8 uy, se sale se escucha eco arcilla dura ¿no estás aquí? ah, no, no sí, aquí no es idiota la batidora arcilla dura 8 vale y lo otro era cristal endurecido ¿no? vidrio endurecido ¿y eso dónde es? ¿será aquí? vidrio vidrio me hace falta hacer vidrio vale lo puedo hacer con esto me vale me vale vidrio venga, sí así estaría bien ¿cómo vamos de dineros? 12.000 está bien, oye está bien joder, sí que está nevando a la fuerte y es solo a las 6 de la tarde tengo que apuntar tengo que apuntar tendría que apuntar las recetas que le tengo que hacer a la gente porque es que no es un lío voy a cortar arbolitos que necesitamos madera bueno, mira lo voy a cortar de todas formas aunque no sea lo que nos da más madera pam, 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 pam pam sí, no digo la receta lo que es la receta en sí sino que no sé qué persona quiere comer esto Django quiere comer no sé qué de marisco el otro quiere comer tal ¿sabes lo que le tengo que hacer a cada uno? porque creo que en las misiones no viene y en el mapa solo te pone Django quiere algo pero no te dice el qué entonces por saber qué le tenemos que dar a cada uno pam pam toma que sí, que sí pero que no es saber cómo se hace el plato si lo que quiero saber es quién quiere cada plato vale, tú por aquí vale voy a ir soltando cosas aquí puedo dejar para algunas recetas algunas recetas digo estas semillas tengo equipo que puedo poner esto aquí vale esto sí, aquí voy a repostar 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 sé que cuesta nada más por aquí aquí por ejemplo sé que receta aquí sale las cosas que sabemos que aquí por ejemplo nos lo dice el amigo nos ha dicho esta sugercia chef platos especiales mis favoritos restaura 30 ¿cómo es esto? carne y papaya papaya de bambú buena razón para tener papaya de bambú son las 10 de la noche nos vamos a dormir que mañana tenemos que quedar con phyllis que quería jugar todos los días a la batalla de nieve mira mira vamos a apostar que pase no puedo hacer más así me vale vamos rápido venga 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 empieza venga venga va ahí 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 toma 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 ah ah A asomarse Toma Es que entrevolas Tenga, alguien más Vale, vale Mira, buena ¿Cómo? Ah Se ha cancelado el jugar con Phyllis Bueno, pues nada Al siguiente día ¿Dónde estáis? Ah Toma Sí Sí Me hace gracia el bolazo en la cara Toma Me quedan tres Vale Otros 200 casi Eso quiere decir que ya casi Casi con dos tiradas solos Bueno, tiradas Tenemos ya lo que sería La puntuación que hicieron Los que ganaron ayer Joder, vaya Hostia, hostia Qué mal ¿En serio? Ay, se ha escondido Toma 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 Uy Hijo perra Uy Vale Otro 50% Oye Toma Ah, se suma con lo del día anterior Vale O sea Que es una clasificación De todos los días ¿Cómo van mis investigaciones? ¿Petra? Hello Oh Le voy a regalar Una tubería Sabía que Le gustaría Esto Se lleven algo De cocina ¿Qué he hecho? Es que sí Que sí Pez gato Fruta Fruta de patata Valle ofidia De pez gato Paella de marisco Paella de marisco Mezcla de guiso de marisco No, ese no es el que quieres tú ¿Tú querías algo de comer también? Ensalada de verduras Regalo Que le porra Spaghetti Me encanta La luz que hay hoy Vale Ah, que hace falta combustible Vale Vale, esto quiere decir Que aquí vamos a tener La arcilla Ah, el combustible agotado Y tenemos Vamos a poner dos placas más de acero Vale Eso debería bastar Pero la arcilla La tenemos ya toda ¿No? Esto va aquí Vale Vale ¿Y el cristal? ¿Eran dos? No No Aquí Pasó el vidrio endurecido Bueno Y nos quedan las Placas de acero No, mira Una carta Generador de combustión A ver Generador de combustión Generador de combustión ¿Este es un horno civil? No, esto es un horno industrial Bueno, bueno 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 Las placas de acero Sí que se están haciendo aquí Quedan Eh Aquí hay tres Son diez Las siete Que quedan ahí Que se van a hacer mañana Voy a por madera Voy a por madera Que sigo gastando mucha Y esto también lo voy a quitar de aquí Y esto también Y esto Y esto Y esto Vale Piedrecitas Y esto Toma A ver A ver Aquí que tengo Reunir Luchar Defensa Salud máxima Esto es Recogida doble Tranquilo Tranquilo Genero Paro Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo esto Energía máxima Recogida doble Al practicar la minería Esto Venga Pam 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 Toma 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 Yes Esto A ver si gasto más energía hoy Antes de irme a dormir Para el cobre Eso es que no Casi que no merece la pena Ir a las minas Lo que se puede sacar De aquí un poco La verdad es que sí Tampoco es tanto Por aquí Eh Esto de aquí Y esto Y esto Toma 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 ¿Cuánto llevamos Estar rato Picando cosas? Siete mil Este por aquí ¿Qué más? No me he puesto Las reliquias todavía Es que me da pereza De mira Toma 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 Me dejamos dos de la noche Vamos a casita ya Cogamos Maderitas Fíjate Quedan dos de madera Esto Esto Aquí todavía no podía hacer Las sierras mejores ¿No? Hacha de hierro Ah mira Tres kits de mejoras Tres barras de manganeso Cero el manganeso Pico de No sé por qué lo pone Vale Cinco barras de manganeso Vale Y esto Seis barras de manganeso Pero no hace falta Esqueleto Seis barras de manganeso Que por supuesto Van a ser solo aquí Miana de hierro Miana de manganeso Joder Si que cuesta esto Vale Se han hecho ya las placas Nos todavía queda Joder Vale Tenemos piedras de poder ahí Algo así que haga falta Puedo hacer aquí Otras tres Que acaben Estarían Pues Mediodía El día siguiente Y no tengo que esperar Todo Pam pam A ver Si hay otro Esto A ver Esto por aquí Todavía queda Vale Quedan dos No es tanto Y esta aquí Está a punto De hacerse una más Pero bueno Con cuatro Ya me da para hacer Un par de cositas Me da para hacer Pico de pescador A los que te mejoras ¿Cuánto hace falta? Tres Seis Bebe Voy a ver una cosa Así que me dan cositas Vale Ya no hay De esto De Eh Dame recetas Me voy a regalar Un terro No puedo entonces Bueno Mira Le voy a regalar Le voy a regalar Sopa de pescado Y un poquito Habla Ensalada de verduras Es porque ya Te lo regalo Muchas veces Me Le regalamos No, no Que luego me va a estar Siguiendo todo el rato No Bueno Aquí de mejoras Se compraba aquí Mira Comprando ya Cositas Acá Me hace mucha gracia A ver Aquí de mejoras No era aquí Sí Quiero Seis Qué contento va Venga Que le queda Una hora Vale H de pescador Perfecto Y me queda El pico Este Que hace falta Bueno A lo mejor Tengo ya No Queda Una hora Y algo Queda 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 uno Uno A ver Pero esto Lo puedo hacer Esto es Vale Esta es la buena Entonces ya puedo Coger Esta Y esta la voy a vender Venga Una hora Venga 33 Vamos a esperar Un poquito Aprovecho A ver Vamos Aquí está Pues Lo puedo dejar Ya puesto en el sitio Bueno Antes de nada A ver Esto está listo Queda Viga de acero Esto ¿Verdad? Voy a llevar Las dos cosas Y la pongo de una Tubería de bronce Tubería de bronce Esto va aquí ¿No? Barra de bronce Venga Vamos a hacer Unas barras de bronce Esta aquí La la más rápido ¿Cuántas hacían falta? ¿Ocho? Vale Seis Están todas ¿Qué más? Estructura Cero Otra vez Pero bueno Deberíamos poder hacer Cuatro Ah Barra de soldadura Bueno De todas formas Hacen falta Más barras De acero Hacen falta Más barras De acero ¿Dónde tenemos Que hacer eso? Voy a llevar Solo directamente A construcciones Pues voy a hacer eso A construcciones Versaje No está aquí No está aquí ¿Dónde está? Pues miramos en el mapa ¿Dónde estás? Ah vale Lo tengo que entrar Cuando tenga las dos Vale Está nevando Otra vez Le he dado un hueso A scraps Tiene por aquí Pues sí Contento está Algo más por aquí Tengo discos Para que investiguen Cosas Se los voy a dar Creo que sería bueno Tener Está por ahí Sí Toma Hola Hay muchas Tecnologías De la antigua La última vez Arlo Encontró Una caja de deslizador Cuando Merlin Tener un hueso Con ella Hacía casi El centro de investigación Vale Hola ¿Descaraste algo nuevo? Eso debería ser De nada De nada Si quieres Expedir Nuestra investigación No tienes De nada 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 Vale Pues así Pues nada Así se queda ¿Cómo está? Las La una Es de la tarde ¿No? A ver Si puedo ir A casa Y Hago el pico Nuevo Y con Se mueve A la mina Y vamos Un ratillo A la mina A ver Vale Esto Debería estar aquí Vamos a hacer Tirar crudos Minerales Minerales Y cristales Aquí Vamos a poner aquí esto No sé muy bien Que otro sitio ponerlo Metales Vale Eso me va a ir Ahí Madera Bueno Sí Pero Lo puedo poner ahí Sin problema Se ha hecho ya Mi Barra de Venga Tubería de Bronce Ah Combustible Voy a hacer Una Bueno Pues una Eh Son dos O sea Vale Pues tengo que hacer Más barra de Cobre De bronce Perdón Son seis Estoy haciendo una Son diez Y otra que tengo ahí No Esto Vea Mi manganeso Es Bien Listo Papapapapam Pico de pescador Vale Y lo pongo Ah bueno Me lo ha puesto Automáticamente Esto parece Llevar un pico Que antes A ver Cómo va Toma Esta es la De nivel Una Vamos A las Otras Por aquí Vamos Bien Ahora me dirá Que tengo que pagar La cuota 300 Guils Nos pagamos A gusto Así me vale Realmente aquí no sé Si influye Si influye El tipo De pico Si a lo mejor Hacer El El hueco Más Más Ancho No sé Es posible Es posible Es posible Vale Motor Válvula Válvula Aquí hay algo Una habitación Y eso mismo ¿Cuántos discos Llevamos ahora 12 Sí Yo creo que sí Que Hace Hace más hueco Pica más Y aquí Tiene que haber Una habitación De esas Secretas Míralos Fíjate Todo lo que es Esto ya parece Que hemos estado Aquí Creo que Ya hemos estado Aquí Cuando salga Luego La próxima Resete Que no es nada Son 20 Y A ver ¿Para dónde Tiramos? Mira Ese vale Y eso También ¿Para arriba? Para arriba Toma ¿Ese la puedo? Sí Vale Así también Influye El tipo De pico Que te salgan Más Cositas Otra pieza Que por aquí Mira Aquí Esto Vaya Vámonos Que nos vamos Vale Este es un Cubo De estos Una lente Claro que No tienes Ni que Pedir Permiso Ni que Decirlo Vale Estéticas Estructurales Bueno 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 Nada Que me gustan Estas cajitas ¿Qué más Estamos esperando Para Para nada Ya tenemos O sea Me refiero Para las herramientas Que nos queda La espada Pero eso Creo que No podemos Hacerla Aún Qué maravilla Vamos a salir Y Vámonos A ver A ver A ver Qué Hacemos Hola Por supuesto Qué le podemos Regalar Venga Espaguetis El otro Espagueti Y Vale Que el otro Ya no lo dejaron Hacer De 10 A 12 Vamos a ver Qué Nos queda Esto irá Para Estructuras De acero Que nos quedan Todavía unas cuantas Barras de acero Vale Bronce Barra acero dulce Que nos queda Para hacer Un montón De esto Vale Una tubería Nos quedan Hacer 5 Más barras De bronce Que tenemos Que hacer Ahí están ¿Cuántas nos quedan? Tenemos Tenemos Una aquí Dos Dos en Proceso Son tres Y nos quedan Vale Son seis barras De bronce Con esto Vale Tendremos de sobra ¿Qué más Había aquí Tugere de bronce Tabla de madera Siete tablas De madera Ferre Vale Vale Bueno Ahora está cerrado Podría coger Algún trabajo De construcción También he leído Que si Si te casas De vez en cuando Con quien te cases Creo que sea Quien sea Te Te cambia la decoración Te pinta las paredes Y eso Vale Esto vas ahí Todavía un poquito Pero hay una Esfor Era tres y cuatro O sea Podemos poner tres Ya en un sitio Está mala No sé por qué Me han puesto siete Y lo pones de golpe Esto por aquí Esto por aquí Y tubería de bronce Ah Queda todavía un poco Barra de estructuras Estructuras Hacían falta cuatro Ah Las barras de soldadura Es verdad Barra de soldadura Bueno Cuando acabe eso Dos horas Hasta jugar Eh Venga Vale En cuatro Ya nos mandan Otra Otros planos A ver si me sale Algo Por aquí Que puedo usar De regalo Toma Toma Aquí sé que también Puedes tener hijos Pero No sé si Tenías que hacer algo así Una hora hasta jugar Bueno Esta es que creo que no Solo te da piedra Vamos a hablar Vamos a hablar Doctor Sue Is a great doctor Claro Hombre El regalo Bueno El regalo Dejó para Un plato Y dejamos Más uno Venga Venga Una vuelta por la ciudad A ver si quiere Ser columpio Carrieto Una vuelta por la ciudad Esto no hace nada Aquí A ver esto Vale Esos son tres puntos Vale Ya estoy entendido Aquí tengo los puntos De acción Creo Tenemos Diez puntos Esto nos cuesta Tres Eh En medios de humor Vale 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 Más arriba Perfecto Perfecto Maravilla Vale Si lo hubiese al principio Lo hubiéramos hecho Bastante mejor Bastante bien Buah Una pasada Eh Aquí Eh No Una foto Listo Listo Vale Tú no quieres jugar A esto ¿No? Si Eh Vale Dej casi 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 venga turno 2 esto es muy difícil es bueno y y y y y y esto no es lo mío no jugué ¿qué más podemos hacer? a ver aquí ¿en qué podemos jugar? no, por aquí no a ver ¿qué otro sitio podemos coger? por aquí el del columpios es que no me sale a ver qué hay arriba a ver qué hay aquí arriba es que no me acuerdo a esto a ver qué hay en la iglesia mira, qué interesante eso es la la historia las máquinas masacrando a la gente los satélites tirando fuego vale, interesante buen punto aquí no hay ni nada vamos, Phyllis de aquí ni nada venga se teletransporta se teletransporta ¿qué podemos hacer aquí? ¿hay algún juego más? siempre el restaurante parece que le gusta vale 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 un regalo y que le regalo esto un zafiro coño si esto no le gusta bueno ha subido de 8 a 15 hablar de comidas preferidas vale vale bueno no hay tan mal Pinky a ver como va esto que quiero hacer cositas ya del puente vale esto ya debería estar y nos queda que nos queda tubería de bronce y estructura de acero vale me queda una tubería de bronce y estructuras de acero como vamos a ver si la mierda esa de pero aún así ya sé que me faltan tenemos 11 hacen falta 20 9 barras de acero y 4 barras de acero he dicho cuántas he dicho 9 9 barras de acero vale vale que estoy haciendo un montón y esto esto se acaba ya y me tengo a hacer barras de soldadura Django está Django por aquí a ver si me enseña alguna receta Django suele estar entrenando gana saltarín y le desea algo gale donde estará Django a ver si lo vemos estaba adentro mira aquí está sí de carne como ingrediente vale sopa de albóndigas y verduras vale como va como va esto vale colega colega socio 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 vale qué buen movimiento y esto antes de que se me pase a ver si hay algún algún trabajito que podamos coger mesita de café oscura para el puente de Portiana 10-10 vale 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 mesita de es a ver si lo tenemos a ver si lo tenemos ahora aquí esto cuatro esto más de combustible vamos a repostar nada más vale esto debería tener tengo ya seis entonces ya las tengo o es que eran ocho ah pues mira ya están y quedan las estructuras de acero básicamente que me queda me quedan barras de acero dulce barras de acero dulce por aquí bien hay mucha aquí yo la tengo arrasada está todo arrasado listo como vamos ahora de recetada vamos a ver no está la otra que me ha dicho sí cuando tenga directo dos mesita de café oscura vale tabla de madera dura vale lo podemos hacer ahora ponía tres y lo otro que era tubería de bronce tubería de cobre cuatro tuberías de cobre nos falta ocho venga que acabe esto pronto esto lo hacemos aquí rápido ocho lingotes de bronce a ver si lo hacemos rapidito lingotes de bronce de cobre así que es el que va como como si fuera un 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 pepino tú escuchas las alertas doble a lo mejor es que yo porque tengo puesto el chat y me está poniendo por debajo del directo tengo que escuchar si escuchan doble de verdad o pues simplemente a mí no no si se escucha doble puede pasar en todas voy a ver un momento voy a ver un momento a ver si lo pongo yo las escucho dobles porque se escucha doble de aumento no le den más hasta que vea que le puede pasar no 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 le den más que no va no va a cambiar nada bueno mira con no darle mucho aumento ya investigaré que le puede pasar a ver si está es raro porque tienes algo de la escena porque poniendo la escena de mira más pongo la escena de fútbol directo que hicimos de fútbol ah bueno está con la capturadora de vídeo pero aquí por ejemplo no se va a escuchar doble ayer no se escuchaba doble tranquilo que me lo paro si se escucha doble y ayer no se escuchaba doble lo miraré lo miraré que más que más que más que me pierdo el hilo esto como va estructura cero vale nos quedan nos quedan seis seis barras de acero y esto voy a repostar voy a repostar ya y esto son las barras de bronce ah no eso es lo que tenemos que conseguir mañana voy a dormir si es así ¿verdad? a ver si hay alguna también de estas antiguas esta sí ¿por qué hoy se escuchan dobles? es un gran misterio vale ¿cuántas barras hacían falta para eso? cuatro ah pues mira las tenemos ¿no las tenemos? ah vale he cogido vale vale pues esto lo voy a hacer aquí vale vale tres horitas voy a poner hay que hacer un par de no tenemos carbón vegetal vamos a hacer más carbón vegetal aquí ah mira mi recolección diaria esto venga venga no no quería recuperar no quería recuperar eso estructuras vamos esto como llegamos esto nos quedan tres tres barras de acero y para esto tuberías de bronze que queda nada eso lo hacemos en un momento tendré que mirar después cuando acabe el directo a ver qué le pasa a las mierdas de alertas pero por aquí para picar no ni para talar que por cierto ahora en teoría me deben cerrar porque sobre todo ayer ayer se escuchó bueno ayer no que día fue no me acuerdo el fin de semana fue y y no hubo problema vale tienen compensado la la experiencia aunque tarde menos en talar el árbol cada vez te da más puntitos madera dura unas plantitas por aquí vale que me queda las tuberías estoy esperando aquí perfecto vale y esto me quedan las tres barras de acero que tengo aquí pues me da tiempo a entregar la de la iglesia están en la plaza a lo mejor están dando ahí el sermoncillo buenas muy bien Django ¿estás por aquí? sí yo también lo dejaré ya pronto este cuando vaya ahora ahí a dormir ya ya pararemos y te voy a regalar un té ¿qué es lo que hay? Django ¿dónde está Django? ¿dónde está Django? bueno estará en el restaurante seguro se llama así en la una en el juego ¿cuánto se haga de noche? listo habla sí, sí me han probado sal lechuga de lechuga venga chupa de albóndigas en teoría nos va a dar también para terminar la misión del puente o esto 11.000 tenemos menos dinero que cuando empezamos hoy pero bueno hemos hemos invertido en así en las mejoras del H y todo nos queda uno nos queda uno venga venga es que no veo nada me tapa toda la vista ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? la lección de estaño venga un poco porque no nada más que nos vayan a pedir pronto y no tengamos nada venga venga barra una barrita segunda barrita vamos a mirar feliquias 2 vale ingeniería ingeniería ahí está barra de circuito chip de datos de producción eh uso el fertilizante de acá a lo mejor se lo puedo dar puede ser curioso a ver y la he guardado que idiota que idiota soy ingeniería ingeniería vale eso es para AC y por qué ah que no lo puedo dar de regalo bueno esto ha terminado ya debería haber terminado vale listo listo y esto vale joder donde está este no se ha ido cerca ¿no? no está cerquita ¿dónde estás? sigue haciendo footy toma gas desear a nuestro socio qué bonita vista pues antes a que van a cerrar a que van a cerrar ya ¿no? a ver si puedo pedirme ya un siguiente encargo para el puente una torre al puente y vía de acceso venga me lo pido y alguna otra cosa c 4 centígras vale bueno a ver usted ya me ha dado recetas hoy ¿no? qué vamos a hacer a esto a ver si le puedo dar algo a no me deja darle los chips a lo mejor a lo mejor es parte de alguna misión o algo va a ¿no ¿no? pues nada creo que ya me voy a ir a la camita bueno podemos hacer aquí torre ¿qué es lo que podemos hacer? torre de puente y viga de acero o a repetir lo mismo 30 barras de acero en total 50 barras de acero dulce es una locura a ver voy a tener que hacer otra otra no industrial antes de ponerme a hacer otra cosa voy a dejar hecho que para una industria hace falta más más barra de acero 15 lo demás está bien pero es que es que si no no se puede ¿qué cosas hay por aquí? placa de acero tabla de mármol eso lo puedo hacer aquí 5 y núcleo industrial es aquí creo que era a ver el problema de esto yo si es es más que nada las barras de acero dulce lo demás no es tan esto lo voy a que lo puedo lo puedo vender si quiero inventario porque ¿qué hace falta? placa de acero 15 vale son 30 ¿no? no el car venga 3 días para hacer todo esto pero bueno ya seguiré haciendo de momento lo voy a dejar por aquí que estamos avanzando en el puente creo que ha sido un si combustible tenemos un montón pero bueno la mierda es es que es muy lento esto hay que hacer ya el horno hay que hacer más hornos en vez de hacer 30 en 1 o algo así pues si tienes que hacer 50 para las piezas estas pues pones 4 y son 12 o 13 cada uno y es la cuarta parte del tiempo bueno como digo lo voy dejando por hoy y nada muchas gracias nos vemos pronto con más my time por ti adiós solo no 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 y no 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 si